Hola mosqueros, aquí estamos en el río Chimehuin, estamos flotando y les voy a contar una de las técnicas que más se utilizan en el momento que está relacionada a los tippet rings. Los tippet rings son estas pequeñas arandelitas que están dentro de un esmerillón y que nos sirven principalmente para conectar distintos diámetros de líderes. Por ejemplo, si tenemos una langosta puesta, algo que estamos usando en determinados momentos, necesitamos un 2 o un 3X, pero de repente nos encontramos como un hatch, como el de la mañana, y tenemos que poner moscas en 18 y 20, lo que nos implica el uso de tippets muy delgados, generalmente que son 4 o 5 e incluso 6X. Yo no puedo tener un tippet 3X y conectarlo a un tippet 5X o 6X sin que ese sistema se vuelva muy débil y que se vaya a romper. Por lo tanto, en ese lugar es donde yo voy a aplicar un tippet ring, estas pequeñas argollitas, arandelitas, que me van a permitir llegar con el 3X a la arandelita o inclusive con el 2X y luego salir con un tippet muy delgado y cumplir bien las funciones que quiero realizar. Aquí tengo dos elementos que me van a servir para mostrarles de ejemplo cómo funcionan los tippet rings. Vamos a hacer de cuenta que este es un tippet ring y este es el esmerillón, con lo cual yo lo tengo en mi collar ubicado, tal cual lo tengo en este momento. Lo que voy a hacer, voy a tomar el tippet grueso que sale de mi línea, que sería por ejemplo el 2X, lo voy a pasar con la arandela por dentro de la arandela y le voy a hacer un nudo clinch. 1, 2, 3, 4 vueltas, luego voy a volver a pasar y voy a cerrar. Este va a mi líder. Cuando yo tenga agarrado la arandela, voy a liberar el esmerillón. Una vez que libero la arandela, tengo mi líder que termina con esta pequeñísima arandela y una vez que la tengo de esta manera, voy a sacar el diámetro de tippet que corresponde, puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6X y lo voy a cortar un tramo de tippet, lo voy a enhebrar y lo voy a dar 2, 3, 4 vueltas, lo voy a pasar, nudo clinch y cierro. De esta manera me queda mi líder grueso, terminado en 2 o 3X, el tippet ring y mi otro tippet delgado que me lleva a una mosca pequeña que yo quiera utilizar. En otro segmento del río, tengo la necesidad de volver a una mosca grande, a una mosca utilizando el 2X o el 3X, corto este tramo, guardo este segmento de tippet, ato mi langosta y sigo pescando. Y así lo puedo llegar a cambiar sin la necesidad de cambiar un líder entero nuevamente. Espero este video haya sido de ayuda y no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta para poder recibir las últimas novedades en pesca con mosca.